Ella no está en sentimiento, que solo le causa aburrimiento. Ella no quiere un palomo de esos que se ponen celosos cuando lo menean. Ella quiere un molleto que la ponga delante, yo estoy ready pa' la pelea. Ella quiere que me la lleve pa' matar, pa' matar, pa' matar, pa' matar. Ella quiere que yo me la lleve. Ella es una fiera y me dijo que en todas las posesiones la pusiera. Porque es pura candela que le diera como quiera, donde quiera y cuando quiera. Ella es una killer con carita de santa. Le gusta la grama y conmigo es que la mata. Ella es una killer con carita de santa. Le gusta la grama y conmigo es que la mata. Ella es lo que quiere que la saque, que la lleve ponada y volteca a bailar. Me gusta que yo la desacate y luego me la lleve un hotel pa' matar. Ella es lo que quiere que la saque, que la lleve ponada y volteca a bailar. Me gusta que yo la desacate y luego me la lleve un hotel pa' matar, pa' matar, pa' matar. Ella quiere que me la lleve pa' matar, pa' matar, pa' matar. Ella quiere que yo me la lleve. No le gusta que la compare. Ella se arrebata cuando va pa' los party. Ella es mi mami y yo soy su daddy. Le gusta ligar la cerveza con la moli. Ella es una desacatada, a los tiguerones los quiere chapear. Te quita los tuyos y no quiere sin nada. Es una cicaria, la tipa es una loca. No puedo negar que ella me provoca cuando me mira y se mueve la boca. Ella no está en sentimiento, que eso le causa aburrimiento, amor. Ella no quiere un palomo de esos que se ponen celosos cuando lo menea. Ella quiere un molleto que la ponga delante. Yo estoy ready pa' la pelea. Ya lo que quiere que la saque, que la lleve ponada y volteca a bailar. Le gusta que yo la desacate, y luego me la lleve un hotel pa' matar. Ella es lo que quiere que la saque, que la lleve ponada y volteca a bailar. Le gusta que yo la desacate, y luego me la lleve un hotel pa' matar. Yeah, ajá. Toxic Crow, la máquina de gotorra. Ajá. Titua, con Big Trueno, el varón, el papadetto. Ajá. Complo Records, la insuperable, Danny Brunto Rojo. Gino Mo, la sombra. Rampe, la fucking R. Ajá. El V, el guardia. Danny Blanco. Joey, jodienda.